La ola de inseguridad que afronta Amazonas sumado a la falta de conectividad y oportunidades originaron que la Comisión Segunda se desplazara hasta Leticia para escuchar a los habitantes de la región. La representante a la Cámara, Karina Bocanegra del Partido Liberal, fue la citante de la sesión informal realizada en Leticia. No podemos permitir que sigan habiendo homicidios, que sigan sucediendo hurtos aquí en esta frontera. Necesitamos la fuerza pública, necesitamos que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, con la Policía y con todas las fuerzas públicas, miren a la Amazonas. Líderes indígenas, comerciantes, jóvenes y mujeres expresaron el clamor de una comunidad que pide acciones urgentes al Gobierno Nacional. Ya no podemos salir por fuera de los resguardos porque nos están amenazando a nuestros jóvenes. Tenemos esas dificultades de conectividad, tanto para los que estudiamos, tanto para los que trabajamos. Congresistas de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes anunciaron debates de control político a varias entidades, además de mantener toda la atención sobre el Departamento de Amazonas. La responsabilidad de cada uno de los miembros de las diferentes instituciones, organismos de control, entes territoriales, que tienen que responder por todos los inconvenientes que tenemos en el Departamento de Amazonas. Con 110 mil kilómetros, Amazonas es el departamento más grande del país. Representa la esperanza ecológica y ambiental del mundo. Desde Leticias Amazonas, para el noticiero de la Cámara de Representantes, Euter Gutiérrez, la voz de las regiones.